¡Ay, ay, ay! Rebozo, rebozo de Santa María Vestizos que bailan Llenan de almorazos Entre los encantos de mi bajería Al barranas blancas brotan de los pozos Casitas en paja de la tierra mía Al barranas blancas brotan de los pozos Casitas en paja de la tierra mía Muchacha bonita Saber poder reso guardado de cena Te voy a comprar Va a ser más gracioso Más lindo tu pozo Quisiera pasar por algo en Chapeo ¡Echala! ¡Rebozo de Santa María ¡Quiero palmas! ¡Quierta pública, marido! ¡Quierta pública, marido! ¡Quierta pública, marido! A ver cómo dice en este lado ¡Como dice en este otro! ¡Y dice! ¡Y si no aplauden! ¡No bailen la chumperrita, pues! ¡Echala! ¡Muchacha bonita! ¡Zapaco de rasgo guardado de cena ¡Ya te voy a comprar! ¡Va a ser más gracioso! ¡Más lindo tu paso! ¡Y será la casa! ¡Para mucho peor! ¡Por sueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, Carla!